Génesis 12.10 Génesis 12.10, quiero hablarles de este tema, fíjense ustedes. En la Biblia se narra varias hambrunas. Hambruna es hambre generalizada y total. Esto se da normalmente por las sequías, no había lluvia, no había plantaciones, no había alimentos, entonces había hambruna. Por alguna razón, la Biblia nos muestra por lo menos nueve hambrunas generales. Es decir, que si ustedes van a buscar en una concordancia, refíjense, las hambrunas o el hambre en toda la tierra, tendrían que poner esas palabras, hambre, toda la tierra. Porque en la Biblia aparecen más hambrunas, pero que no fueron generalizadas, que no fueron para toda la tierra. Que fueron para Israel, por ejemplo, para alguna nación. Bueno, esas no las vamos a tomar en cuenta hoy, ni tampoco creo que vayamos a hablar de todas. ¿Qué dicen ustedes? Aquí tenemos nueve. En tiempo de Abraham, en tiempo de Isaac, en tiempo de José, en tiempo de Elías, en tiempo del profeta Eliseo, pues él dio dos hambrunas generalizadas. Y después de eso, en tiempo de Ruth y Noemí. Vamos a verlo, vamos a ver algunas características de esas hambrunas y qué tienen que ver con nuestra vida diaria en la actualidad, ¿verdad? Otra en el Nuevo Testamento, cuando el profeta Agabo se acercó y dijo, va a haber una hambruna. Una hambruna en toda la tierra. Y se dio, dice la Biblia, en tiempos de Claudio. Y después de eso, la Biblia se nos enseña en Amos, que va a venir una hambruna que no es de alimentos. Es una hambruna de la palabra de Dios. ¿Se recuerdan que el Señor dijo, no solo de la familia del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Amos nos enseña, si no llegamos a leerlo, porque vamos a tratar de leerlo. Pero si no, nos enseña el profeta Amos, que van a llegar, en los últimos tiempos, la gente va a querer oír la palabra de Dios y ya no se va a poder dar. Ya no se va a poder dar. No estoy seguro, y creo que es difícil que alguien esté seguro de esto. Pero puede ser, puede ser. Que esa hambruna suceda después de que nosotros, la iglesia, seamos arrebatados de este mundo. Digan, bueno, amén, y se van a ver en el momento. Porque si Dios va a tratar con esta tierra, tú, el Señor, como es, bueno, el Señor hizo el paquete completo, murió por nosotros, no solamente para rescatarnos, para la vida eterna, sino que lo hizo también para rescatarnos de la ira que vendría sobre la tierra. Entonces, Dios, Dios, no creo que nos vaya a juzgar de la misma manera que va a juzgar al mundo. Ahora, si van a buscar la palabra de Dios, ¿en dónde se predica la palabra de Dios? Bueno, en las Biblias, pero actualmente en las iglesias, la iglesia. Y si la iglesia ya no está, es porque van a tratar de buscar dónde, dónde está la verdad, dónde está la libertad. Y va a ser muy tarde para muchos hijos. Ahora, para ustedes y para mí, gracias a Dios, que todavía, todavía, actualmente, tenemos acceso a la palabra de Dios. Y otra vez, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra de Dios es alimento. Es alimento espiritual, alimento del alma, y que también beneficia al cuerpo. También beneficia al cuerpo. La palabra de Dios, de veras, cuando penetra a lo más profundo, y se queda en el espíritu, sube al cerebro, y al cerebro empieza a trabajar en el cuerpo. Yo no sé qué pasa, pero ustedes recordarán que el Señor Jesucristo estuvo predicando una vez por tres días consecutivos. La gente ni cuenta se había dado que no habían comido nada. Hasta que algunos apóstoles, ¿verdad?, que tal vez ya tenían hambre, le fueron a decir al Señor, mira, ya son tres días, tienen hambre. No le dijo quién, ¿verdad?, porque le pudo haber dicho, Judas tiene hambre. Tal vez ya ellos tenían hambre. Y el Señor dijo, bueno, le voy a comer a ustedes, ¿verdad?, como quien dice, ah, el milagro a ustedes. Ahora, el punto es, la gente pudo aguantar tres días escuchando la palabra de Dios sin hambre. Sin hambre. Ok, entonces, un punto importante en lo que vamos a ver hoy. La hambruna, hermanos amados, representa situaciones alrededor nuestra, situaciones generalizadas, difíciles. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, los años 29 y 30 del siglo pasado, la gran depresión. Pero en el año 2007, en los Estados Unidos, a finales del año 2007, se derrumbaron los principales mercados, incluyendo los de bienes raíces y los de la banca. Y se derrubó y provocó cosas terribles. Más de un millón de casas se perdieron en los Estados Unidos. O sea, más de un millón de personas perdieron casas. Un millón es un montón de gente. Porque un millón de casas representa por lo menos cuatro o cinco personas más alrededor de estas, afectadas porque perdieron su casa. Y otros que no pudieron salir porque perdieron sus trabajos. A optar por una casa, tal vez, del tamaño o de la forma que tenían anteriormente. Es decir, que es una situación difícil generalizada. Es un ejemplo nada más. Que así como sucedió con las hambrunas, es como sucede a veces alrededor. Puede ser que solamente, que no sea toda la nación, pero que sea alrededor del mercado del trabajo al que tú te dedicas. Que de repente se puso mal a la situación. O puede ser generalizado solamente en la compañía donde trabajas. Pero lo que quiero, lo que quisiéramos recalcar el día de hoy, es que, aun cuando hubo hambrunas generalizadas, siempre, por alguna, es que Dios es, Dios es maravilloso. Dios es, la gracia de Dios es, la gracia de Dios, ustedes saben que no es la puerta para salir a pecar. La gracia de Dios es, entre otras cosas, la puerta de entrada cuando uno pecó. Pero también la gracia de Dios es, sirve para que Dios nos ponga en algún lugar. La misericordia sirve para que Dios nos saque de un lugar. La gracia para que Dios nos ponga en un lugar. O sea que si yo hallo gracia delante de Dios, Dios puede resolverme a mí en algunas situaciones. Como la reina Esther, que encontró gracia delante del rey, y el rey le perdonó la vida a ella y a todos los judíos. Porque encontró gracia. Entonces, en toda situación generalizada, difícil, como estas hambrunas, siempre hubo una o más personas que hallaron gracia de Dios y que fueron tratadas de manera distinta. Entonces aquí el punto es, que ustedes y yo, cuando situaciones son difíciles en una iglesia, en el trabajo, en las familias, ustedes y yo, tenemos que buscar la gracia de Dios. Para que no nos traten de la misma manera que tratan al resto de las personas, cristianas o no. ¿Amén? O sea que, ustedes y yo no podemos decir que porque somos cristianos no nos alcanzan los problemas. No podemos decir eso. Porque tenemos problemas sexuales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay problemas, todos los cristianos tenemos problemas, pero de repente, y la otra cosa es de que el mundo o los sistemas o las mismas iglesias nos enseñan, o nos han heredado la enseñanza de cómo se deben solucionar las cosas como que si fuera una fórmula. A veces nosotros los que ministramos gente, pastores o líderes de la iglesia, a veces agarramos una formulita y decimos, mire, su situación se va a resolver así, 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 porque me sé la fórmula. Pero yo he aprendido en este recorrido de varios años, que Dios puede actuar de manera distinta con cada persona. Y que no hay una fórmula generalizada para la solución de las cosas. Siempre Dios va a cantar de manera distinta. Por ejemplo, se supone que una persona puede morir de cáncer. Solo oír una palabrita ya le produjo muerte a una persona en su mente o en su corazón. Pero en este salón hay por lo menos tres o cuatro personas que fueron sanadas de cáncer. Por lo menos, por lo menos. Está el hermano Joe, la hermana y varios más. Ahí en el balcón. Ya viendo de más y yo, ¿verdad? Bueno, pero fíjense ustedes, sanados de cáncer. ¿Y no se suponía que es una enfermedad curable? Quiere decir que no fueron tratados ellos de la misma manera que otros son tratados. ¿Me entienden eso? Una persona diabética, es posible que no vaya a ser tratada de la misma manera que los demás diabéticos son tratados. Incluso por el mismo Dios. Y nosotros tendríamos que alcanzar la gracia de Dios para ser tratados de una manera excepcional. Es decir, que si ahí dice que hubo hambruna en toda la tierra, y aparece que Abraham padeció, estuvo en ese tiempo, y no la padeció, Isaac tampoco. Ahorita vamos a ver a cada uno de ellos, por lo menos unos tres o cuatro. Y tal vez otro día terminamos de ver a todos. Pero, pero, pero de la manera que trataron a toda la gente alrededor de Isaac, no fue la manera de la que trataron a Isaac. Isaac, quiere decir que Dios hizo una excepción. Cuando las cosas son generalizadas, siempre Dios encuentra y hace una excepción. Aquí el mensaje tendría que ser, ustedes y yo, tendríamos que buscar ser de la excepción. Amén. Cuando ustedes le traigan una mala noticia, no la reciban todavía. Cuando le digan cómo, qué es lo que va a suceder con ustedes en el futuro, no lo reciban. Hasta no hablar con Dios. Porque ustedes pueden ser las personas excepcionales. Y cuando ustedes, yo los convertimos en una persona que hace la excepción, entonces Dios puede mandar, ni siquiera, tal vez tenga que yo ir a buscar, Dios puede mandar la bendición a mi casa. No estoy exagerando, ni estoy tratando de ser motivador del Evangelio, porque no me gusta eso. También puedo decir las cosas cuando son difíciles. Pero lo que sí les digo es que si ustedes y yo logramos ser la excepción de cómo se trata en términos generales, a una población, a un sistema, a una misma iglesia, ustedes y yo podemos alcanzar esa gracia de Dios en la que Dios nos puede tratar de una manera distinta. Amén. Hoy vamos a salir de aquí pensando que somos personas, que somos la excepción. Ustedes son la excepción. En todo lo que le digan difícil o negativo, ustedes son la excepción. Ahorita ya les clavé la banderola, ¿verdad? Ven ustedes cuando el torero, no, pero no quiero hacer esa comparación, ¿verdad? Pero cuando el torero, antes de meterle espada al toro, le clava un montón de banderolas. Ya el toro está ahí tratando de quitarse, ya no tiene, ya no se la puede quitar. Entonces yo estoy tratando, así como les han metido cosas negativas a ustedes y a mí en la vida, ¿verdad? Ahora les traigo la banderola de la bendición diciendo, ustedes pueden ser personas que pueden ser tratadas de una manera excepcional. Este es la excepción. Este es lo que vamos a comentar de la excepción. A mí no me gusta, porque me dijeron cuando yo vine aquí hace 6, 7 años, me dijeron que es el secretario de los ministerios. Este es California, es tan difícil. Y que hay que romper piedra. Si hay que romper piedra en todos lados, hay que trabajar. Eso es de todo y en todos lados. Pero yo no acepto. Si esa es la regla general, yo no acepto eso para mí. Ni acepto eso para este ministerio. Yo no acepto eso ni siquiera para ustedes. De que fueron a caer en un lugar donde no vamos para ningún lado. Nosotros sí vamos para algún lado. Y nosotros tenemos que buscar ser personas que busquen de parte de Dios la excepción. No es que nosotros nos llegamos a creer algo más que los demás personas. Pero con humildad, ustedes y yo podemos ir delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero ser tratado de una manera distinta. Te pido que no sea yo tratado como se tratan estas cosas en términos generales. Están votando gente en tu compañía. Tú puedes llegar con el Señor y decirle, Señor, que la guadaña pase por alto. La tijera. El machete. Para que no me alcance. Y de repente te alcanza, ¿verdad? Dice, Señor, ¿qué pasó? No quiero ir a excepcionar. Bueno, es que te tengo otro lugarcito mejor. Así trabaja Dios, ¿verdad? Porque yo no puedo perder algo y decirle, Señor, pero como yo no soy tratado igual que todos, yo sé que tenés algo mejor para mí. Sé que tenés un mejor negocio para mí. Una mejor vida. ¿Amén? Vale. Entonces, fíjense pues. ¿Qué hicieron algunos de estos para ser excepcionales? Voy a hacerlo rápido. Porque así también nos da tiempo de ver a todos. Pero número uno, miren ustedes, Abraham. Hubo entonces hambre en toda la tierra. O en la tierra. Y Abraham descendió, o descendió Abraham, a Egipto para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra. Ahora, ustedes saben que a Abraham se le permitió ir a Egipto. Y ahí en Egipto, hermanos, de Egipto salió, porque era en toda la tierra, la bruna. Pero Abraham salió de Egipto. Hasta con siervas, con simpientes. Quiere decir que Dios lo prosperó. Solamente se movió del lugar. La semilla se movió. El campo era distinto. No es que en Egipto no había hambruna. O que había abundancia. Es que Abraham lo dejó Dios con esta estrategia y lo mandó a un lugar. Y él descendió a Egipto y ahí Dios lo prosperó y lo bendijo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué es lo que hace Abraham distinto? Bueno, número uno, es que Abraham es una persona dispuesta. porque Abraham cada vez que Dios le habló nunca preguntó cuál era la misión antes de emprenderla. Siempre que Dios le habló él primero dijo ¡Heme aquí, Señor! Cuando le tocó en la llana del capítulo 22 de Génesis ir a sacrificar al hijo Isaac, el Señor le dijo ¡Isaac! porque la Biblia dice que él probó a Abraham. Y cuando le dijo Abraham, Abraham dijo ¡Heme aquí, Señor! Y después le dijo que le tenía que matar al niño. Bueno, era un muchacho de 25 años. Esa no se la habían dicho pero él estaba dispuesto. Quiere decir que una persona dispuesta para Dios siempre dispuesta no obediente. Cuando ustedes y yo podemos ser personas obedientes a Dios. Que Dios nos diga que hagamos una cosa y nosotros nos obedecemos. dispuesta quiere decir que antes de que me digan qué es lo que tengo que hacer yo voy a mi corazón a estar listo para hacerlo. ¿Amén? O sea que yo tengo que estar dispuesto para Dios siempre. A mí a veces cuando yo pensé en esto me enseñaron cosas raras como quien dice como esta. Una vez me dijo alguien quisiera que nos ayudaras en servir, en estar pero orá a ver qué te dice el Señor. Entonces yo digo después tal vez es así la fórmula ¿verdad? Que hay que orar para ver si uno uno quiere aceptar hacer algo. ¿Será que tengo que orar yo para que de repente Dios me mandó a decir algo para que yo hiciera algo para servirle a Él? Después aprendí yo que y lo aprendí porque Dios me lo puso en el corazón que aquí es vos decime qué hay que hacer y ahí estoy porque yo quiero servirle a Dios. Aunque sea aunque tuve que hacer un recorrido que eventualmente nos fue agradable. Una vez me tocó a mi esposa y a mí ser los pastores de los niños prejuveniles y esos en ese tiempo en esa iglesia eran terribles. No me gustaba para nada. Y un día dijo mi pastor ¿saben qué? Quiero hablar con cada uno de ustedes y a ver cómo se sienten donde están y si no se sienten cómo vamos a ver si nos movemos a una otra área. Dijo este es mi el momento esta es mi oportunidad porque la verdad es que yo no me bueno no quiero hablar de mí mucho pero no me revelaba yo a mi pastor porque me ponía a hacer algo que yo no quería. El tema es que yo fui el primero en ir a la sítica. Le dije fíjate que yo no quiero estar ahí quiero estar en este lugar ah te puse este lugar sí pero yo te necesito otro año aquí. Me tuve que quedar ahí y la verdad dije bueno no quiero pero yo dije que iba a servir a Dios porque yo yo si me tomé en serio eso de que yo y mi casa serviremos a Jehová yo dije entalagarlo porque yo sé que los que le sirven a Dios Dios los bendice según eso 23-25 y a veces Dios nos va a poner a hacer cosas que no nos gustan. ¿Amén? Va entonces número uno Abraham es dispuesto no es sólo obediente es dispuesto que hay que hacer señor ahí estoy y si no lo llaman de todas maneras ahí está no te llamaron pero quieres servirle a Dios hay que estar ahí hasta que digan este es un metiche pero bueno por metiche te lo vamos a dar eso se llama exposición y eso pasa también en los trabajos nadie te ha llamado a ser el supervisor pero tú te estás preparando para eso y ahora te estás exponiendo y mostrando que puedes hacerlo ¿Amén? entonces disposición y la otra es que Abraham era un hombre de pacto con Dios porque Abraham hizo 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 Dios hizo un pacto con él y por ese pacto Dios bendijo hasta todas las familias de la tierra incluyéndolos a ustedes desde a mí pero Abraham era un hombre de pacto ¿qué quiere decir que Abraham era un hombre de pacto? que cuando Abraham se comprometió con Dios para Dios aunque le venga el sufrimiento él va a cumplir ¿por qué? porque es un hombre de pacto otra vez Abraham ven aquí señor exposición bueno yo quiero que sacrifiques a tu hijo al que amas no, no a Ismael al que amas a tu único hijo a Isaac a ese quiero que me entregues pero como él es una persona de pacto se subió y llevó el holocausto y todos los elementos y ya iba a sacrificar al hijo porque Abraham es un hombre de pacto no entiende por qué le están pidiendo eso pero el pacto que tiene él con Dios lo hace actuar hasta ilógicamente porque la lógica de Dios es distinta a la lógica nuestra Dios cuando tú eres una persona de pacto con Dios puedes ser una persona de pacto con los hombres eres persona de pacto con Dios puedes ser una persona de pacto con tu mujer con tu esposa o tu esposo es decir que tú vas a cuidarla y tú la vas a proteger y vas a hacer bien la vida porque tienes pacto no lo vas a dejar porque tienes pacto no lo vas a golpear porque tienes pacto cuando ustedes y yo digamos los que sirven en esta iglesia me dijeron si yo voy a yo estoy ahí bueno ya somos personas de pacto ya no hay que decir mucho ya la persona va a agarrar lo que es lo que le pusieron y va a hacerlo porque es una persona de pacto es una persona que es dispuesta es una persona de pacto es una persona que puede ser una persona excepcional y cuando es excepcional Dios los trata distinto y lo que hace para todos los demás a ti no te alcanza porque Dios te va a tratar de una manera distinta amén mis hermanos de pacto mis hermanos dispuestos solo evalúense ustedes cuando yo les pida algo soy de pacto no soy de pacto soy dispuesto no soy dispuesto me gusta no me gusta me quieren no me quieren dirán algunos para ver si lo hacen o no lo hacen entonces fíjense ustedes ese es Abraham ahora su hijo Isaac por alguna razón muchas cosas que le pasaron fuertes a Abraham le pasaron también a Isaac y le pasaron también a Jacob por ejemplo Abraham se casó con una mujer que no podía tener hijos su hijo Isaac se casa con una mujer que tampoco puede tener hijos y Jacob se casa con una mujer que no puede tener hijos aunque Jacob agarró otra pero agarró otras tres bueno el punto es que por alguna razón en términos generales Dios los trató o les sucedió lo mismo que le sucedió al abuelo que le sucedió al nieto y al hijo y en este caso vemos que así como hubo hambruna en tipos de Abraham hubo una hambruna en hijos de José perdón de Isaac veamos después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Bimelec rey de los filisteos en Gerar lo más lógico es que Isaac diga cómo fue que mi padre cómo fue que mi padre resolvió el asunto y se acordó que su padre había descendido a Egipto entonces Isaac la pensó de irse a Egipto dijo hay hambre aquí me voy a Egipto de ahí la hago y después regreso pero miren lo que sucedió con Isaac Génesis 26 y se le apareció Jehová y le dijo no desciendas a Egipto habita en la tierra que yo te diré solo aquí empieza el trato distinto porque aun que me dijeron a un hombre excepcional como Abraham a su hijo lo van a tratar de una manera distinta quiere decir que así como se solucionaron las cosas como mi padre solucionó las cosas en términos generales podría ser algo positivo pero de repente Dios me da a mí mi propia fórmula así como mis papás nos criaron a mis hermanos y a mí es una buena forma a mí me parece que fue una buena forma mis papás fueron disciplinados fueron amorosos nos trataron con mucho amor y cariño pero también nos trataron con disciplina y cuando digo disciplina es disciplina en casos necesarios hubo que tuvieron que sacar la barra sin embargo yo creo que cuando yo dejo padre y madre y me voy con mi esposa y hacemos una familia Dios me dice a mí como yo voy a tratar a mis hijos por ejemplo una cosa muy sencilla tal vez no es sencilla pero una cosa que ya para todos nosotros es normal nos fuimos creados en la misma enseñanza espiritual de la manera que a mí me hablaron de Jesús mis padres no es la misma manera que yo le hablé a mis hijos es más yo le prediqué a mi papá para que viniera a Cristo o sea que yo fui el primer cristiano de las generaciones y yo creía a mis hijos no como mi papá necesariamente me enseñó muchas cosas las hago como ellos me enseñaron pero otras cosas yo las tuve que ir a aprender a la palabra de Dios el trato de nosotros es distinto al de nuestros padres ¿de acuerdo? el trato de mis hermanos con sus hijos es distinto a los míos me pueden dar un consejo pero no me pueden decir como yo voy a llevar mi familia es más ni siquiera aquí en la iglesia yo como pascó tendría que decirle usted tiene que hacer esto con su hijo usted tiene que hacer usted dice pues yo no puedo hacer eso claro que les puedo dar un consejo y ver más o menos que la Biblia nos enseña pero ya vemos que Dios es un Dios de excepciones siempre hace las cosas distintas amén entonces no bajes a aquí y miren verso 2 y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y lo bendijo que va ahora dijimos desde el principio que una que una bruna viene por una sequía ahora ahora como se le ocurre a Isaac sembrar cuando no está garantizado que va a llover como hace como hace como 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 recibe el el consejo o la enseñanza o la alianza de Dios que va a contarle el cruzo a la naturaleza el hombre en tiempo de abruna sembró y por haber sembrada cosechó al ciento por uno y miren que más hizo Dios en los versos 13 el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso quiere decir que cuando hubo un bruno en toda la tierra este hombre se hace grande próspero y poderoso como puede pasar eso porque Abraham es un hombre excepcional y lo que sucede es que perdón Isaac es un hombre de excepción también e Isaac la fórmula de Isaac es que Isaac sembró en tiempo de sequía de hambruna ¿qué quiere decir eso? ay te voy a decir algo te voy a decir un asunto material un asunto espiritual un asunto espiritual es que tal vez no estás recibiendo el mismo trato de parte de tu esposa o de tu esposo pero tú no vas a dejar de sembrar cariño y amor no me digan amén porque no saben cómo está su situación no estoy tratando de decir que esto es una fórmula para todos pero cuando yo estoy interesado en algo yo tengo que suponiendo que yo retrocedo algunos años y estoy tratando de conquistar a mi esposa hay otra ahí si hay algunas algunas algunos eventos donde no veo que la puerta se me abra yo sigo sembrando ahí viendo cómo hago para para que conquistara el corazón de mi esposa y no debo de sembrar porque yo digo esta me la llevo me la llevo tienen el punto yo no debo de sembrar cariño mis hijos no son no son tal vez obedientes no estoy diciendo que ellos sean así estoy diciendo tal vez mis hijos no son obedientes y ya te cansaste y quieres que salgan de la casa no tienes que dejar de sembrar el cariño y el amor del padre al hijo porque el ávila dice que si nosotros derramamos el corazón los padres hacia los hijos los hijos van a alejarse de la rebeldía y van a volver su corazón a los padres yo no dejo de sembrar la palabra de Dios no importa cómo estoy viviendo yo mi vida tal vez en una sequía tal vez no me están saliendo bien las cosas en el trabajo en mi casa pero yo no voy a dejar de sembrar la palabra de Dios en las almas de las personas amén tal vez estás enfermo muy enfermo y una persona viene con una dolencia menor tú vas a seguir sembrando la fe y la palabra de Dios en esa persona para que esa persona sane no importa que te salen aquí después de todas maneras Job cuando oró por los otros enfermos es cuando Dios los sanó a él entonces una característica de este hombre para ser una excepción en toda la en la hambruna generalizada es que él sembró es una persona que siembra sin esperar a cambio de todas maneras Dios le trae a cambio amén y el otro punto es fíjense si la Biblia dice que si yo sirvo al Señor él va a bendecir mi pan y mi agua eso 23-25 y él va a apartar la enfermedad en mi casa y va a llevar el terror delante de mí no atrás yo cuando estoy pasando momentos difíciles lo que tengo que hacer es sembrar servicio me tengo que poner a servir a Dios es más cuando alguien se queda sin trabajo yo diría que lo que tendría que hacer como primera instancia bueno se ponen a buscar otro ¿verdad? pero venir a la iglesia y servir en algo aquí durante la semana hay mucho que hacer de todas maneras y servirle a Dios te va a garantizar a ti porque te va a hacer una persona excepcional porque va a haber Dios que eres una persona que siembra en momentos de sequía no estás trabajando pero estás estás sembrando tu conocimiento tus destrezas tus habilidades tu persona y tu esfuerzo tu tiempo estás sembrando tiempo en el reino hay que sembrar tiempo Dios mira a las personas que siembran porque los que siembran van a cosechar hermanos sembró el varón Isaac y cosechó el ciento por uno esto también funciona en lo material y no estoy tratando de manipular pero el punto es cuando tú te quedas sin trabajo y de repente tienes un cabajito aquí y otro cabajito aquí tú no debes dejar de diezmarle al Señor no debes dejar de diezmarle al Señor porque la vida dice que si tú traes los diezmos a la folía Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a dejar caer la bendición hasta que no quede en tu casa tienes que seguir ofrendando no importa si te lo agradecen o no no importa si ves que no lo administran bien o no tú vas a sembrar vas a seguir sembrando estás sembrando en el reino de Dios y vas a ver cómo Dios lo hace yo lo he visto en mis hijos cuando se han quedado sin oportunidad o sin un trabajo o están pasando momentos difíciles yo veo que les caen un dinerito siguen sembrando porque así fueron enseñados a diezmar lo que le cae diez por ciento para Dios para Dios los he visto a veces algunos de ellos quedarse sin nada para darle a Dios y veo cómo Dios trae de regreso una bendición hermanos amados voy a contar algo de mi Isabel si ella me permite no sabe ni qué le voy a contar eso yo estoy hablando de esto no porque yo quiero estudiar las nueve hambrunas de la vida porque yo ya pasé esa etapa donde me encuentro con más una revelación y quiero y quiero agarrarla antes de controlar yo ya pasé ese momento yo ahora quiero ver qué es lo que Dios quiere hacer por nosotros que Dios nos quiere enseñar ahora escuchen esto cuando nosotros nos venimos nos venimos con una visa turística y después de eso trabajamos con abogado y todo y Dios nos abrió la puerta con una visa religiosa a los tres años la renovamos para dos años más y a los al término de esos cinco años pues había que aplicar para la residencia y Dios nos abrió la puerta y nos dio la residencia menos a ella porque ella entró de veintiún años entonces ya entró tarde y cuando viene todo ella abre su sobre y la de ella es no ahora hay que repensar la vida ahora hay el futuro que es como se pongo que nos vamos a defender aquí porque aquí entre nos no vamos a quedar vacío ahora tenemos que hacer algo díganme a mí porque no estoy yo solito en este entonces viene la la acción diferida de los de los Dreamers que es una parte de eso y resulta que los que tienen menos de treinta años y que entraron cuando tenían dieciséis años a los Estados Unidos pues hay una oportunidad y algunos de los que están aquí presentes optaron y les dieron su tarjeta de trabajo y se les abrió la puerta nosotros presentamos todo pero por unos meses porque había venido con una familia a vivir cuando era jovencita por unos meses ya entró del diecisiete entonces rechazaron todo otro no esto está hablando del año pasado o de los principios de este año otra vez no te digo que no pura canción y entonces la cosa no es fácil hermano ver que a tus hermanos a tu familia les sale a ti no te sale y tienes esperanzas porque vas a la escuela y quieres graduar y quieres hacer las cosas y no se puede ahora hay que esperar la reforma ¿verdad? total es que cerramos el caso y dijimos bueno disculpas porque habíamos aplicado para dieciséis años y eran diecisiete solo para cerrar el caso y cuando venga la reforma entonces no no diga inmigración que tenemos un caso abierto mal hecho y nos quedamos ahí y la semana pasada y era un sobre de inmigración que el viernes el viernes es este viernes pasado y le dan la tarjeta de trabajo y le dan los papeles o pues eso o me sé que se va a decir no pero yo no aplico no ya tampoco ya tampoco no pero es que eres joven tú también lleva a la escuela tú también puedes ir el punto es que de los once millones indocumentados en este país si tú estás entre ese paquete Dios te puede tratar de una manera excepcional ese es el punto por el cual yo estoy predicando esto porque Dios puede hacer la excepción y decir yo no la voy a tratar como traté a todos los de esta edad que cerrar la vamos a tratar de una manera distinta ¿por qué? hermanos yo soy testigo y esto es tal vez de testimonio para alguien soy testigo que cada vez que fue a cuidar niños que fue a trabajar en un lugar donde llevan comida que un tabajito aquí y otro allá cuidó este niño hermanos yo soy testigo de cómo ella aparta su sobre para darle a Dios primero y después de eso es la primera en decir cuando hay una necesidad en la casa yo pongo o cuando uno de sus hermanos que no viven aquí tienen una necesidad ya yo te mando yo digo yo no le voy a quitar el impulso este es una este es un corazón sembrador y será que es así y por eso y será lo prosperaron lo engrandecieron y lo hicieron poderosos porque es una persona que tiene un corazón que siembra está dispuesto a celebrar tu tiempo tu esfuerzo tu dinero tu intelecto tus habilidades en el reino usted va a bendecir y te va a ser una persona así amén vale entonces ese es Isabel después tenemos a José yo me voy a saltar a José tenemos bastante de José quisiera darte dos más hombre será que nos da tiempo para dos más no te voy a dar los nuevos no voy a dar les puedo dar las citas les puedo dar o ya tienen hambruna generalizadas generalizadas te voy a dar dos más y después te voy a te voy a si quieren hablamos dentro de dos semanas de esto o la otra semana tenemos aniversario podemos seguir después no te puedo decir yo te puedo dar las citas pero te voy a te voy a enseñar a esta mujer se llama Ruth Ruth era una suegra que se llama Noemí Noemí nació en Belén Belén quiere decir la casa del pan Pet Helem es la casa del pan Pet es casa en hebreo Belén es la casa del pan y dice la Biblia que hubo hambruna en toda la tierra y resulta que ellas en Belén en la casa del pan y hambruna para todos y Noemí bueno el esposo de Noemí se le ocurre agarrar a Noemí a sus dos hijos y se fueron a Moab pero Moab es una tierra ustedes saben de donde viene Moab ¿verdad? viene del incesto del lot con su hija y es un pueblo que Dios borró de la tierra porque todo el que era Moabita era maldito y así que hablar de alguien de Moab estamos hablando de alguien que tiene una maldición y ellos se van a meter de la casa del pan hay hambruna en toda la tierra se van a meter a la casa de la maldición ¿saben qué le pasó al esposo? se murió y los hijos se casaron una con Ruth uno con Ruth y el otro con una mujer que se llama Orfa gracias Orfa ¿qué quiere decir crin? pelo del cabello del pelo del caballo quiere decir crin o quiere decir la que da la espalda nunca la que te voltea la espalda ¿se casaron con ellos dos? y resulta que se le mueren los hijos y la mujer se amargó por eso cuando regresó decidió regresar cuando se terminó la hambruna decidió regresar otra vez a Belén y cuando regresó dijo ya no me llamen Noemí porque yo vengo amargada de todo lo que me pasó vengo mal ya no estoy para estar me riendo con nadie pero cuando ya pasó la hambruna las dos nuevas le dijeron a ella nosotros nos vamos contigo nos vamos contigo y ella dijo no quédense con su padre y adoren a sus dioses yo que tengo otro hijo ya no les puedo dar otro hijo a ustedes para que se caen no me da tiempo ya ustedes están grandes y yo también estoy grande entonces vinieron las dos y le dijeron a suave nos vamos y dice que llorar delante de ella para irse sin embargo a Noemí orfan se acerca a Noemí llorando le da un beso pero se queda se quedó en la tierra de maldición pero Ruth dijo eso miren esto respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque adonde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios dijo a la mujer perdón con todo respeto la que era llamada maldita ahora se le ocurre irse detrás del verdadero Dios el Dios de Noemí y dice aunque no lo conozco bien yo me voy detrás de él y a donde donde tú y a ser tu Dios que me hayas hablado ese será mi Dios y ahí me voy contigo y se fue con ella y resulta hermanos miren lo que le pasó a esta mujer Mateo 1.5 ella es de la línea de la maldición no es de la línea de la bendición y Mateo capítulo 1 nos habla de la genealogía del Señor Jesucristo y miren el verso 5 Salmón engendró de Rahab a Boaz ya hablamos de Rahab la semana pasada Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí después a David hasta llegar al Señor Jesucristo quiere decir que esta mujer por dejar todo por dejar hasta su parentera como hizo Abraham y seguir al Dios Vir verdadero al que provee el tiempo de la hambruna al que no va a tratar de igual a ti en los momentos que tratan a todos los demás de una manera ella estuvo dispuesta y se fue con Noemí y Dios la metió en la genealogía del Señor Jesucristo ahora el punto es este hermano el punto importante de esto como la próxima que vamos a ver es que ella no no ella no conocía a Noemí es decir que ella si no hubiera Noemí ahí ella jamás se hubiera enterado del Dios vivo posiblemente al menos no por Noemí pero resulta que esta mujer por ser una mujer excepcional Dios manda a Noemí a su familia a buscarla a encontrarla y a meterla en la familia o sea que esta mujer no fue ella a Belén Belén llegó a ella para irla a traer es decir que las personas que se convierten en personas excepcionales Dios te va a ir a traer te va a ir a buscar ya no tienes que tú ir a buscar a Dios necesariamente Dios te va a perseguir en las bendiciones si tú tienes el corazón de Abraham de Isaac de Noemí perdón de ruta última 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 por hoy miren lo que dice Lucas 4.25 y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías ¿cuántas viudas? pocas muchas 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 viudas muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses tres años y medio y hubo gran hambre en toda la tierra porque por eso estamos diferenciando las hambrunas que hubo en otros países o solo en Israel en toda la tierra en toda la tierra hambruna en toda la tierra muchas viudas miren lo que hace Dios con esta viuda verso 26 pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda de Zareta en Sidón o sea que hubo un montón de viudas pero Dios no mandó Elías a todas las viudas la mandó a una viuda esto puede ser literal para las personas viudas o solteras o divorciadas que hay muchas y que ustedes y que muchos de ustedes pueden estar buscando una bendición de parte de Dios pero el caso de esta mujer es que Dios mandó al profeta a buscarla eso es que tú puedes estar una tarde en tu casa tranquilo tal vez ya ya te rendiste de algo que no pudiste resolver y ahí en la tarde te aparece una buena noticia o te aparece Dios o te envían a alguien o te manda una escritura o el Espíritu de Dios te habla o un ángel pero Dios te puede mandar a alguien cuando tú te conviertes en una persona de excepción amén que sería decepcional esta mujer miren cómo era esta mujer primera de Reyes 17.11 y yendo a ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano este es Elías hablándole a ella Elías la fue a visitar no sé si tengo aquí el texto la fue a visitar ella solo tenía para hacer un pastel para subir para él y ya a morirse la gente estaba muriendo entonces Elías le dijo cuando iba a traer la torta habrá los elementos para hacer la torta o el pastel le dijo ¿sabes qué? traeme a mí también y mira lo que hizo le dijo a la mujer primero y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en las vasijas y ahora recogí y ahora recogí a dos leños para entrar y prepararlo para mí para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir eso es lo último que tengo pero Elías la mandó a traer le mandó a decir le dijo que fuera a traer y que le diera a él primero miren este verso 3 Elías le dijo no tengas temor no tengas temor estos son los puntos claves para ser una persona excepcional también muchas veces Dios dijo o el Señor que es un Cristo cuando se aceptó dijo no temas no temas es decir que si alguna situación está alrededor tuyo que no puedes solucionar lo primero que tienes que hacer es no entrar en pánico no temas no temas así es como el Señor dice en los Isaías no temas porque yo soy tu Dios yo te levantaré te voy a sostener con mi mano de justicia si dice el Señor pero no temas no temas no temas los que te persiguen serán como nada no temas entonces uno de los puntos entonces esta mujer no echa temores ni empánicos cuando empieza una situación difícil no echa temor empieza a buscar de parte de Dios cuál es la solución de parte de Dios no echa temores no 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 tengas temor ve haz como has dicho y hazme a mí primero miren lo que dijo el profeta hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traen y después harás para ti y para tu hijo eso suena como a que chistoso como que llega el pastor a tu casa decirte sabes que yo voy a agarrar aquí el último lo que tienes para tu cena y después mira como sabes te me vas a dar a mí primero así llegó el profeta pero sabía ella que Dios se la había enviado entonces miren lo que dice verso 14 porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra hay andrúne en toda la tierra hay muchas viudas pero para ella lo que Dios le dio no va a cesar no se le va a terminar nunca va a ser escasa ahorita vamos a orar verso 15 entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días verso 16 y la harina de la tinaja no escaseó ni la sienta de la vasija vengó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías jamás tuvo escasez en la señora amén que es ¿qué es la característica de esta mujer? no entre pánico ni temor número uno número dos obedece lo que Dios dice ¿sí? y número tres este es claro es que ella esta persona este tipo de personas piensa primero en los demás que en ella misma ve la necesidad del otro antes de ver la necesidad personal en pocas palabras esta no es egoísta y es capaz de sacrificar lo último que tiene para bendecir a otro y Dios lo ve y esto lo hace una persona excepcional cuando tienes una persona que se preocupa más por los demás que por ti mismo y no eres egoísta a Dios te va a hacer una persona distinta y te va a dar un trato distinto yo quisiera que me ayudara el Sammy porque ahorita voy a ministrar esto yo no voy a hablar de otras más sabemos entonces que para que tú a ti te den un trato distinto tú vas a ser una persona seguimos primero dispuesta dispuesta de pacto de pacto vas a sembrar y no vas a tener temores claro todos tenemos temores a lo que me refiero es vas a buscar que de parte de Dios Él te ponga paz y te quite el pánico porque con la fe que Dios te va a dar vas a ser una persona que va a entender que siempre hay una solución a todo ¿entiendes eso? ¿verdad? que Dios le da solución a todo no hay nada que Dios no pueda solucionar en esta vida aún la muerte me puso solución cuando mandó a su hija yo voy a saberlo por ti yo voy a declarar sobre ti a una persona distinta la excepción de la reta y me voy a tomar la libertad de romper en ti maldiciones como la que como la que rompió Ruth pero además de eso si tú estás pasando por una sequía una sequía de emocional una sequía espiritual que sientes que Dios no te habla ministerial estás pasando por una sequía financiera escucha bien financiera o una sequía de salud yo hoy voy a romper esa maldición y esa sequía por ti voy a declarar en tu vida que tú eres una persona distinta que Dios te va a tratar de manera distinta y que la sequía se va a terminar el día de hoy pero no me escuchaste no dije esta semana hoy tienes que ir con la certeza de que Dios detuvo esa sequía ahora en tu vida que si no te están saliendo las cosas es una sequía es una sequía y eso trae hambruna pero como Dios no te va a tratar de la manera igual que trata a todos por alguna razón hoy te tocó estar aquí y solo por estar aquí hoy ya te tocó en una persona a la que va a tratar distinta no porque yo lo vaya a hacer por fin es que Dios me mandó a decirte esto y Dios me mandó a traerte la lluvia la lluvia de bendición porque el profeta Elías y yo que Dios me guarde en compararme con el profeta Elías pero ni siquiera a la primera línea de la sandalia le digo yo a Elías pero Dios por alguna razón me mandó a decirte esto pero Elías fue el hombre que cerró el cielo por tres años y medio y después Elías fue el que abrió el cielo así que yo mismo como el profeta Elías a decir que los cielos que se han movido sobre tu casa y sobre tu vida son abiertos el día de hoy en el nombre de Jesús Dios está abriendo los cielos hoy recibe solo recibe no tienes que hacer nada solo recibe y agradecele a Dios porque Dios te está abriendo las ventanas de los cielos no más sequía no más sequía espiritual no más sequía emocional no te vas a a ser tratado o tratada como las demás personas Dios te va a tratar de manera distinta de manera distinta tú eres una persona distinta 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 a tus hermanos distinta a tus padres y otra te va a tratar igual que a tus amigos y a tus conciertos Dios te va a tratar de manera especial a partir de hoy y tú vas a ir delante de Dios cada vez que tengas un problema o temores y vas a decirle Señor hazme una persona distinta dame un trato Señor que no es igual de todos levanta tus manos al cielo y recibe de parte de Dios la bendición el alimento espiritual está cayendo como lluvia en tu casa la palabra de Dios que se ha sido sembrada en tu espíritu y en tu alma ahora está germinando porque la tierra está húmeda y ahora eres una persona fértil fértil muchos que han sufrido en estos días hasta su autoestima se ha bajado pero esta mañana Dios está trayendo el valor que tú tienes para Él delante de Él porque tú eres una persona valiosa para Él por eso estás aquí porque hoy Dios quería bendecirte y ahora vas a levantarte y te vas a querer te vas a apreciar te vas a amar porque Dios ha escogido que tú seas una persona especial una persona especial y si no lo sabías Dios me mandó a decirte que eres una persona especial para Él una persona especial muy especial más especial que los que tú crees aún aún si estás pasando una sequía financiera yo no estoy en abundancia pero tengo el poder y la autoridad del Espíritu de Dios para decirte que Dios está abriendo las ventanas de los cielos para derramar bendición sobre tu casa aún en contra de cualquier ley y de cualquier doctrina porque Dios ha querido y te ha escogido hoy para bendecirte y Dios te quiere bendecir te quiere bendecir en lo material también porque Él es el dueño de la tierra de todo lo que hay y no vas a sufrir escasez no vas a sufrir escasez y pobreza nunca porque Jehová es tu proveedor Él es tu proveedor y la palabra dice que no ha visto no se ha visto justo desamparado ni su simiente que me di un pan y Dios va a bendecir que te va a bendecir a tu ojo en lo material porque te tocó escuchar esto yo en el nombre de Jesús rompo las maldiciones y las clavo en la cruz del caballo donde el Señor Jesús las clavó por ti hace más de dos mil años todas las maldiciones y los decretos contrarios lo que te dijeron personas que te las dijeron que no te ibas a salir adelante que no te ibas a sanar que no ibas a ser una persona querida o una persona feliz yo hoy lo vengo rompiendo hoy detengo en el nombre de Jesús la sequía que te ha rodeado la sequía que ha caminado sobre ti y en su lugar el Señor le está poniendo una nube cargada de lluvia las lluvias de bendiciones que has estado esperando tu casa será llamada casa de paz y casa de oración tu casa será una casa bendita y jamás maldita tu casa será una casa de prosperidad y no de escasez tu casa tu casa será bodegas de bendición para otros donde muchos vendrán a buscar consejo donde muchos vendrán simplemente para recibir un poquito de paz tu casa será llamada oasis donde muchos vendrán a refrescarse y a beber del agua porque ha encontrado que va en ti una persona distinta ha hecho la excepción a la regla por ti él ha dejado noventa y nueve ovejas para ir a buscar a una que eres no y hoy el Señor está abrazando y diciendo tú eres mi hija amada en la cual yo me complasto tú eres mi hijo al cual yo bendigo porque así he querido bendecirte a partir de hoy y en ti haré bendita a las generaciones que vienen después de ti a tus hijos a los hijos de tus hijos que es lo que has estado esperando hoy el Señor lo está entregando en tu mano derecha hoy el Señor está cerrando tu mano para que lo guardes y te lo lleves en tu corazón gracias Señor amado nos vamos con la frescura de tu lluvia como tierra fértil Señor nos vamos tierra húmeda esperando la semilla tuya para que crezca que termine y demos el fruto al ciento por uno yo profetizo sobre tu vida en lo que tú siembres el Señor te lo va a hacer prosperar al ciento por uno cien por cada una de las semillas que tú pongas de tiempo de esfuerzo de amor y de dinero en el nombre de Jesús gracias Señor Dios los bendiga hermanos y amados